Welcome, The Sound Music, bienvenidos a Welcome, hoy serás testigo de un espectáculo de la voz internacional, la voz de Estudios PM, el auténtico Cristalito, de Número One, toda una trayectoria reunida aquí, en este recinto, uno has colocado en las emisoras de radio más importantes en México y la Unión Americana, Pepe Mendoza, y su sonido, Cristalito, Cristalito Escúchalo Pepe Mendoza, porque ahora te cantan ¿Recuerdas? ¡Aprender después! Cristalito Sound Hoy está aquí, con todos sus éxitos, el sonido, Cristalito, el sonido, Cristalito, 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 el original, de Pepe Mendoza, vívelo ¿Recuerdas? 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 Gracias por ver el video.